El pomelo contiene aproximadamente un 88% de agua, hidratos de carbono y poca fibra. Es excelente para las dietas adelgazantes, debido al ácido cítrico que contiene. Y como no nos gustaría quedarnos solamente en sus propiedades depurativas, compartimos aquí 12 beneficios saludables del pomelo que consideramos de los más relevantes. El pomelo previene y alivia los síntomas gripales y del resfriado. El pomelo tiene propiedades diuréticas y antioxidantes. El pomelo previene el estreñimiento. El pomelo fortalece las células del organismo. El pomelo previene la anemia. El pomelo disminuye la hipertensión. El pomelo baja los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre. El pomelo mejora los estados de insomnio. El pomelo reduce los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares. El pomelo tiene propiedades antisépticas. El pomelo estimula el sistema inmunológico. El pomelo mejora la salud de la piel. Tomar zumo de pomelo en ayunas contiene muchos beneficios. Alrededor del 90% de su contenido es agua y eso le da una gran capacidad para saciar el estómago. Además, tiene menos calorías que otros cítricos, como la naranja, la mandarina o el limón, y algunos de sus compuestos podrían actuar favorablemente sobre los niveles de insulina, una hormona relacionada con la acumulación de la grasa corporal. Como una excelente fuente de diversos antioxidantes, el pomelo puede ayudar a combatir la formación de radicales libres que pueden producir cáncer. Tomar pomelo ha sido asociado a un menor riesgo de cáncer de próstata, según diversos estudios, así como de cáncer de esófago, también conocido como toronja. El pomelo es un fruto bastante popular en el mundo, pertenece a la familia de los cítricos y su aspecto físico es similar al de la naranja, un poco más grande. A pesar de su familia, el pomelo nos aporta menos calorías, lo cual conlleva a posicionarlo en un mejor lugar frente a otros frutos. No solo eso, este contribuye a la salud del organismo de sobremanera, todo gracias a sus numerosas propiedades. El pomelo contiene vitaminas, minerales y otros nutrientes que lo convierten en un fruto equilibrado y beneficioso. Principales componentes del pomelo Entre estos destacan, fibra, carbohidratos, sodio, vitaminas, B1, B2, B3, B5, B6, CIE, flavonoides, naringina, limonoides, pectina, ácido salicílico, licopeno. A la hora de obtener la mayor cantidad de estos, la forma más sencilla es a través de su juco. Tan importante suele ser en dicha presentación, hasta la comunidad médica lo recomienda en pro a la salud. Ayúdanos a difundir nuestras publicaciones y así día a día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud. Gracias por ver el video.